ya que resulta necesario para la optimización del gasto energético, para la adecuación y la reglamentación, o porque la realidad de su estado, funcionamiento, rendimiento o condiciones de seguridad así lo aconseja. Prestación P5, mejora de la eficiencia energética. Además de las prestaciones enumeradas anteriormente, con este contrato se pretende promover la mejora de la eficiencia energética mediante la incorporación de equipos e instalaciones que fomenten el ahorro de energía y la eficiencia en su uso. Estas instalaciones serán propuestas, ejecutadas y financiadas por el adjudicatario de dicho contrato, siempre con la aprobación previa de los servicios técnicos municipales, sin tener repercusión económica alguna sobre el presupuesto de este contrato. Será a cargo del adjudicatario la gestión durante el periodo de contratación, asumiendo el riesgo de la no consecuencia de los tiempos de retorno y amortización de la inversión. Pues bien, con todo como han podido comprobar, en este proyecto contempla la totalidad de los aspectos relacionados directa o indirectamente con la energía que se consume en el ayuntamiento. Se pretende que el licitador, que resulta adjudicatario, haga las inversiones necesarias en su institución y mejora de equipos, así como la implantación de sistemas de control, para que estos sean más eficientes y consuman menos energía. Menos energía significa menos euros. Con las inversiones realizadas P4 y P5, el sistema de control gestionado, instalación y funcionamiento de la P4 y P5 y el programa de mantenimiento implementado por la P2 y P3, el licitador empezará a reducir sus costes de energía P1. Este ahorro energético y, por ende, económico es el que financia las inversiones a las que hemos hecho referencia, el mantenimiento que se implante y, por supuesto, el beneficio de la empresa que resulta adjudicataria. Esta necesidad de que el licitador pueda amortizar los gastos en los que va a incurrir es el motivo por el cual el contrato tiene una duración de 15 años. Con menos tiempo hubiera sido imposible acometer esta ambiciosa solución. Cabe en este momento recordar que para la financiación de este proyecto se recurrirá únicamente a las partidas presupuestarias de energía, o lo que es lo mismo, a las que pagamos de energía eléctrica 2,6 millones de euros, de gas natural 0,4 millones de euros y de gasóleo 0,4 millones de euros aproximadamente. Si se fijan todos ustedes, no se ha recurrido a las partidas de mantenimiento de equipos, ni a las partidas para la institución de los mismos, ni su financiación, si fueran necesarias. Todos estos conceptos van en beneficio de esta Administración, antes incluso de los propios licitadores que presenten sus propuestas, que evidentemente mejorarán las condiciones de partidas contempladas en estos plegos. Cuantificar esta cantidad es difícil, ya que en este Ayuntamiento los mantenimientos de las instalaciones eléctricas y del alumbrado público nunca han sido cuantificados, y los costos de mantenimiento de la climatización, así como las inversiones de renovación de equipos, han sido muy variables, en función de la voluntad política de cada equipo de Gobierno que estuviese. Pero, sin miedo a equivocarme, podría decir que no habrá sido menos de 400.000 euros anuales de media, por todos los conceptos. No podemos olvidar que, una vez transcurridos los 15 años de vida del contrato de servicios energéticos, que, como habrán ustedes podido comprobar, no contempla ningún tipo de ampliación, el Ayuntamiento hereda una situación nueva, con todos los equipos nuevos. Tendrán unos nuevos equipos renovados, óptimos, tanto en alumbrado como en climatización. Que las pólizas de suministro con las compañías energéticas estarán adaptadas a los nuevos consumos. El consumo energético será mejor. Dispondremos de sistemas de control implantados por el adjudicatario del contrato. Dispondremos de todos los datos e información actualizadas de forma de inventario y de auditorías, del estado real en cada momento de todas las instalaciones. Y, por supuesto, de la formación técnica de todo nuestro personal, tanto técnicos superiores, técnicos medios y electricistas. Llegados a este punto, haré mención a un nuevo aspecto que no debe quedar sin poner en manifiesto, en medioambiental y muy importante para todos nosotros. Si bien es cierto que el objeto fundamental de este contrato es la búsqueda de eficiencia energética, cuya primera consecuencia directa es el ahorro económico, que mejore las más estrechas arcas municipales, es también un beneficio el hecho de que el ahorro de energía repercute en la reducción de emisiones de CO2 y otros gases de efectos invernaderos, que no solo beneficia a los ciudadanos de Collado de Villalba, sino a todos. Finalmente, entrando en el aspecto presupuestario del nuevo escenario, con este funcionamiento, la prestación de servicios energéticos en el ayuntamiento se dejará de tener varias partidas destinadas a la energía, electricidad, gasóleo y de gas natural. Varias partidas destinadas a mantenimiento de instalaciones eléctricas, de climatización, varios contratos con muchos subcontratistas, con mucho nivel de facturación. Varias partidas destinadas a la reposición de materiales y de averías, y dejará de tener varias partidas para la anulación de instalaciones excedentes, para tener una única partida presupuestaria destinada a los servicios energéticos. La simplificación de la gestión presupuestaria y de la ejecución es evidente. Además, se anula la variable del riesgo frente a averías, que quedan cubiertas con la cobertura P3 de garantía total. Y, por último, destacar que el beneficio final de este proyecto es el de Ciudadano de Collado de Villalba. En primer lugar, por la evidente mejora de la gestión del dinero de sus impuestos. Y, en segundo lugar, por la mejora de los servicios públicos, que se verán mejorados. Por todo esto, y habiendo recibido con mucho agrado halagos de otras corporaciones, de cualquier grupo político, robo, por favor, el voto favorable para este proyecto. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra UPyD para la exposición y la decisión de su voto. Sí, buenos días a todos. Bueno, lo primero, agradecerle que haya tenido a bien recordar nuestra posición, la de UPyD, en la comisión informativa previa a este pleno del pasado jueves, con la matización de que es mejorable. Antonio, no se lo tengo yo muy oído lo de mejorable, porque, como buen profesor que suspende a mucha gente, siempre dice que todo es mejorable. Pero el resto sí que es verdad que UPyD hemos manifestado nuestro apoyo a este tipo de contratación, que consideramos bueno para la ciudad. Es muy importante y, por eso, hay algunas matizaciones en las que le vamos a hacer, en principio, porque tenemos alguna duda todavía. Ya sabe usted que hemos requerido información posterior, hemos recibido los pliegos técnicos con mucho tiempo, pero ha habido información que se nos ha facilitado posterior e incluso alguna la hemos recibido ayer a las dos de la tarde, con lo cual nos ha quedado alguna duda, que sí que queremos que nos maticen antes de tomar la decisión definitiva sobre este punto tan importante para lo que es el Villecollado-Villalba. Como se ha dicho, dictaminamos a favor de la aprobación del pliego. No obstante, tenemos estos matices para la decisión final, porque el objeto del pleno es distinto al objeto de la comisión informativa. Lo digo para que quede claro. Las dudas son las siguientes. En primer lugar, ya también lo dijimos en comisión informativa, queremos que se confirme aquí en pleno que este contrato no supondrá en ningún caso la pérdida de empleo para ningún trabajador del ayuntamiento. Entendemos que ningún servicio adicional, como es este y nuevo, debe suponer el riesgo de dejar a ninguna familia más en paro. Además, deberían dejar claras las funciones que pasaría a desempeñar los empleados actuales, y le pedimos que no las especifique, pues estas funciones deben ser contempladas, además, previamente en la relación de puestos de trabajo, como bien sabrá. Queremos que se comprometan, de nuevo, aquí a ello, y que conste en acta, por supuesto. Por otra parte, en segundo lugar, en el informe justificativo de la idoneidad que nos pasaron a posteriori de la reunión informativa, se estiman unos ahorros energéticos del 6,58%, ¿de acuerdo?, lo que viene a ser unos 3 millones de euros en el total del contrato de ahorro. Lo que pasa es que en ningún caso se explica en este informe justificativo cómo se llega a esa conclusión del 6,58% y por qué en un 7, un 6,5%. Pues no tenemos ninguna conclusión ni en qué cálculos está basada esta afirmación. Entendemos que es imprescindible que se detalle esta cifra y, además, la documenten, porque ese es el objetivo último de servicio, al final. Se pretende contratar todo este contrato y, como apunta el informe de intervención, en caso de no estar convenientemente justificado, y aquí estoy citando, comprometería el modelo económico del contrato y los créditos que se han designado para este nuevo servicio. En este mismo punto, sin salir de aquí, no entendemos sí que por qué no se han valorado dentro del informe, algo que sí que hemos oído luego en declaraciones, pero no está valorado en el informe justificativo, es que son las prestaciones P2, P3, P4 y P5 del contrato, que son todas aquellas inversiones y mantenimientos y demás que no tendría que hacer el ayuntamiento. Usted lo ha relatado, pero no están valorados en el informe, todas estas prestaciones que quedarían recogidas dentro del nuevo contrato. De hecho, usted lo ha destacado como gran novedad y como el aspecto más global y unificador del contrato. Yo creo que daría una visión más global del impacto económico final de lo que costaría el ayuntamiento al final y no solo valorando la prestación del P1. No estoy hablando de los anexos, que veo que me está abriendo, que sé que constan en los anexos los detalles de toda la maquinaria, pero sí que por un lado no se explica ese 6,58 y por otro lado no se ha hecho la valoración, le hemos oído al alcalde en radio decir que se ha estimado en torno a 3 millones, pues no está ese dato en la valoración en el informe justificativo y entendemos que debería de estar y queremos que nos lo subsanen, a ser posible hoy mismo. Y para terminar, sí que analizado después el pliego de prestaciones administrativas, sí consideramos importante que se añadiera una cláusula adicional de manera que quedara desierto el concurso si solo se recibe una oferta válida. Sí que se establecen muchas garantías en el apartado punitivo, sancionador, en caso de incumplimiento, se puede incluso rescatar el contrato si fuera necesario, pero consideramos que es bueno en un contrato de esta envergadura blindarlo de alguna manera. Es un contrato muy importante, sí que está contemplado en el caso de incumplimiento de los pliegos técnicos, pero todo es a posteriori. A priori, para evitar incluso susceptibilidades, bien es verdad que si no se cumplen todas las pliegos técnicos,